Confirman identidad de restos óseos hallados en la laguna de Cartago. Corresponden a Daniela Santiago Díaz y a Nicolás Aristizábal. En la tarde de este miércoles 20 de septiembre y luego de tres meses y medio de la desaparición de los adolescentes, un fiscal en Pereira, Risaralda, confirmó que los restos óseos hallados el pasado 13 de agosto al interior de una laguna en inmediaciones al batallón Infantería número 23, corresponden a Nasli Daniela Santiago Díaz y a Nicolás de Jesús Aristizábal Gómez, desaparecidos desde el pasado 3 de junio de 2023. Bienvenidos, hoy vengo a darles a conocer la historia de la desaparición de Nasli Daniela Santiago Díaz y de Nicolás Jesús Aristizábal Gómez. Jóvenes desaparecidos el 3 de junio de 2023 en Cartago Valle, Colombia. Primero quiero darles a conocer quién es Daniela Díaz. Daniela Díaz tiene 17 años, el año pasado se graduó del colegio, ese año estaba cursando una carrera en el INTEC, Cosmetología y Estética Integral. Vive con sus padres y con su hermana, una persona llena de sueños y de metas. Ahora les quiero dar a conocer quién es Nicolás Aristizábal. Nicolás Aristizábal tiene 18 años, también se graduó el año pasado del colegio y este año estaba trabajando en un taller de motos en la 10. Vive con su madre y también es una persona llena de sueños y de metas. Ahora va a ser Milena Díaz, la mamá de Daniela, quien nos cuente la historia de lo que pasó ese 3 de junio del 2023. La historia de mi niña empieza el sábado 3 de junio a las 7 de la noche. La niña me pide permiso para ir donde una amiga, una amiga de ella que se llama Sofía, que vive en el parque San Carlos, acá mismo en Cartago Valle. Bueno, el barrio del día de la niña se llama San Carlos. La niña me pide permiso, yo le digo que me da miedo dejarla salir porque acá Cartago está muy peligroso. La niña me responde que la deje, que ella se viene a la hora que yo le diga. Que ella se va por barrios, ya que anda en la moto, para no irse por toda la central. Entonces yo le dije, mami váyase, pero se me viene a las 10 de la noche o si puede antes, se me viene. Ella me dijo, sí ma, yo me vengo. La niña se cambia de ropa, se pone su faldita azul de jean, una blusita como dorada, en satín, tenis blancos, y se lleva un saquito negro. Sale en la moto y se despide. Y me dice, madre, yo vengo antes de las 10. Yo le dije, vengo mami. Qué pena, mami. Entonces la niña se va, ya a las 8, se fue a las 7 y media a la casa, ya a las 8 y 10, algo así. Le escribí, le dije, mor, ¿ya está donde Sofía? ¿Por qué no me ha escrito? Porque la niña siempre acostumbra, ¿dónde está? Escribirme, mándame foto, estar en contacto conmigo. Cuando yo le escribí, no le entró el mensaje en ningún momento por WhatsApp. Entonces, bueno, la dije así, yo dije, estaré entretenida con Sofía o se fue a dar alguna vuelta con Sofía. Ya faltaban 10 para las 10 cuando le escribí yo al papá de la niña. Le dije, timbrele a Daniela que no le entran los mensajes y yo en este momento no tengo minutos. El papá le timbró, el teléfono de la niña sonó dos veces, pero no lo contestó. Llegaron las 10 y nada que llegaba la niña. A las 10 y 10 el papá volvió y le timbró y el teléfono estaba apagado. A las 10 y 15 o 10 y 20 le dije a mis dos hijos mayores, vayan a la casa de Sofía a ver si la niña está allá, ve por qué no ha venido. Se fueron mis dos hijos mayores por ella. Cuando llegaron a la casa de Sofía, Sofía les dice que Daniela no está. Que ella, cuando llegó, antes de las 8 de la noche, le dijo, Sofía, guárdeme la moto y guárdeme las llaves, que voy a ir a dar una vuelta con Nicolás. Sofía le dijo, hágale pues Dani, pero no se demore. Daniela le contestó, no me demoro porque mi mamá me dejó antes solo hasta las 10. Yo vengo, te dijeron, faltando 10 para las 10, vengo. Mi hija salió a la vueltica de la casa de Sofía, que en la esquinita queda un parque, que porque ahí la iba a recoger Nicolás. Ahí la recogió Nicolás, entonces cuando Sofía le dijo esto a mis hijos, mis hijos se trajeron la moto ya que la niña la había dejado guardada donde ella. Cuando ellos llegaron le dije yo, ¿dónde está Daniela? Y me contaron lo que Sofía les había dicho. Inmediatamente le dije a mi hijo mayor, lléveme para allá, a ver qué me dice. Me fui para donde la niña, me dijo lo mismo. Fui y me senté con mi hijo mayor al parque donde Nicolás recogió a mi hija. La esperé hasta las 12 y 30 de la noche, de medianoche, porque yo le dije a mi hijo. De más que si Nicolás la recogió acá, acá vuelve y la deja, ya que no la recogió en la puerta de Sofía. Pero esperé en vano porque mi hija nunca llegó. Estos jóvenes ya completaron dos meses desaparecidos. Cabe recalcar que se está dando una recompensa hasta de 100 millones de pesos para la persona que ayude a esclarecer los hechos de la desaparición de estos dos menores. Buenas tardes a todos. Como todos saben, yo soy la mamá de Daniela Díaz. La niña que está perdida, que está desaparecida, junto con el joven Nicolás, desde el 3 de junio del mes pasado. Ya hoy son dos meses. Dos meses que no tenemos razón de nuestros hijos. Dos meses donde no sé nada de mi hija. Yo me quiero dirigir a todos ustedes para pedirles que por favor me ayuden. Me ayuden a saber algo de mi niña. Para pedirles que por favor los jóvenes se pongan en el lugar de mi hijo. Si estuvieran perdidos, quisieran estar con su mamá, con su familia. ¿alities tras mi hija se Type de Life y ¿Verdad? Continuar con su mamá y la asientos de salud.